Avanza Fibra, el operador murciano de Internet y Móvil, ha llegado a Calasparra con su red propia de fibra óptica y su oferta estrella de 600 megasimétricos, por 25 euros al mes IVA incluido, instalación gratis y sin permanencia. La comercializadora del grupo Avanza ofrece a su vez packs combinados de Internet y telefonía móvil con llamadas ilimitadas y datos, además de teléfono fijo. Y si eres empresa o autónomo, hacemos un plan a tu medida. Visítanos en nuestra tienda de Plaza Corredera 13 o llama al 968-191838.